¿Empezamos? Buenas tardes, todos los que les hablan López Calcán, que está diseñado para esta tarde en calidad de moderador porque no solamente la autoridad de la lectura, pues seguimos con lo que han quitado vamos a empezar entonces a presentar los resultados del análisis sobre qué tan verdes son los procesos que hemos elegido para justamente llevar a cabo ese análisis. En nuestro caso, que así me pico junto con mi compañero Javier Caizahuala y Tatiana Zamora, hemos escogido la consideración de la persona para llevar a cabo el análisis de ese proceso. Siguiendo las pautas indicadas para una evaluación dentro del típico verde, primeramente nos enfocamos en su tímido, justamente en oxidación de la persona, un trabajo llevado a cabo por el turbinante y su tipo. Considerando que se trata de una técnica de laboratorio, no corresponde a un abstracto. De manera que a modo de resumen, en el contexto verde, podemos indicar que esta técnica aplica principalmente el uso del análisis, generando productos eficazes pero no tóxicos, utilizando materias primas renovables, utilizando metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real. Y si, nos vemos a la opinión, dentro de los dos principios que indican la técnica verde. ¿Por qué no le pones en presentación para que se vea la pregunta? Ah, sí, sí, sí. Bien, continuando con la exposición, pues tenemos la versión de la oxidación de la persona hidrógena, donde pues observamos que se forma a partir de la estructura vaginal, formamos un ecóxido con la introducción del oxígeno, formando el cíclo. Esto se lleva a cabo esta reacción en presencia de acetato de quilo, peroxido de hidrógeno y la enzima, que es la oxígeno 435. La reacción genera también el ácido acético, es un producto que no está dentro de los contaminantes tóxicos y también genera lo que es agua. Entonces, por eso consideramos que al tener la homocida, que es un producto natural, una enzima natural, que está dentro de los productos naturales a ver, que tiende a ver con la cara. O sea, que al tener los productos naturales no son contaminantes, no son contaminantes. Sí. Sí. ¿Continuamos? ¿Hay una aportación? Sí, estamos realizando, estamos realizando, estamos realizando la primera. ¿Se entiende que el proceso fue el mismo? O sea, que va a haber muchas cosas que no se pudieron imaginar, porque el tiempo es muy corto. Pero aún así quiero hacer algunos comentarios. El ol, para conocimiento general, siempre debe ser en itálica, donde dice ahí pítulos de oxidación. Autores, Miranda, y el ol, que son y otros, debe ser en itálica, ¿sí? Sí, porque para que todo el mundo ponga cuidado de esto. La siguiente. Ahí, en oxidación, lleva centro de la O. Entonces, digo, se entiende, pues, porque el tiempo es muy corto, pero eso nos hay que marcar. En oxidación, lleva centro de la O. Correcto. Tenemos, pues, los pasos, la secuencia de pasos que son parte del procedimiento. En el diagrama de flujo, tenemos la, en el primer paso, la adición de los reactantes. Tenemos las cantidades de 250 miligramos de tres zonas, 5 ml de acetato de tiro, 50 miligramos de la enzima, algo así de 4-3-5. Tenemos, pues, debería ser de 320 miligramos de hidróxido de hidrógeno. Y nosotros utilizamos el nombre de la cantidad de hidróxido de hidrógeno. Por ejemplo, el producto original era el hidróxido de furia. ¿Y el hidróxido de hidrógeno? Una vez que tenemos ya la mezcla de los reactantes, se procede a hacer una agitación por un tiempo de 4-5 horas. Una agitación por la presencia de un malmetro y que sea una afectación homogénea y constante. Para ayudar a que la reacción se vaya a sufrir a su trato, ¿no? Es un efecto que está variando la agitación. Es un efecto importante en la aplicación. Posteriormente, pues, hacemos el seguimiento de la reacción. El seguimiento de la reacción lo hacemos a través de una técnica de cromatografía en casa misma. Para lo cual, tenemos que identificar el producto original de la reacción. Luego, empezamos la electrificación a través de la reacción del seguimiento de las manchas que se producen en el recorrido que toma cada uno de los, en este caso, el producto y el material de referencia. Nosotros estamos viendo cómo va disminuyendo la cantidad de hidróxido y va subiendo la cantidad de, en este caso, del póxido. Cuando ya ha terminado el tiempo de la reacción, se hace una recuperación en este caso, de la enzima. Para lo cual, necesitamos hacer la filtración del sistema. La filtración, esto nos va a permitir recuperar la enzima, la misma que, propiamente, pues, de lava para eliminar los residuos y que nos quede nuevamente la reutilización de la enzima. Esto es el procedimiento de los residuos como nosotros desarrollados en la práctica, en el agua. Lo que hemos procurado es tratar de evaluar los doce principios de la química verde, según las diferentes etapas. Para comentar un poquito más aquí, ya luego lo resumimos como parte del resumen final. Podemos decir que en la primera etapa, justamente la instalación de los reactantes, que hemos tomado en cuenta el principio siete, el nueve, el doce y el cinco. De manera que, en el caso del principio siete, la instalación de materiales activas renovables, nos hemos basado propiamente en la utilización del catalizador. O sea, esto es lo que hemos destacado. Sin embargo, también estamos haciendo de otras sustancias, como puede ser el acetato de hilo, que es intamable, o del peroxido de hidrógeno, que puede ser el limitante. De manera que su valoración la hemos colocado como buen acercamiento verde. Asimismo hemos procedido con el análisis del principio nueve, en lo que se prefiere el uso de catalizadores. Por lo que, justamente hemos dicho, con respecto al uso de la lipasa B o NOVOCIN 435, que es, en este caso, el catalizador empleado. En el caso del principio doce, evitar el riesgo de accidentes químicos, que es, sobre todo, porque si bien pueden resistir alguna toxicidad, algunas de estas sustancias a trabajar a nivel de microescala, pues, digamos que que se minimiza un poco, y es pesada ese directo, ¿saben? Y finalmente, en ese punto, el principio cinco consiste en reducir el uso de sustancias auxiliares justamente tomando en cuenta la microescala como principio para llevar a cabo ese proceso. En el punto B, que conlleva la agitación, justamente el punto pasado, en el principio 6, que es disminuir el consumo de energía. En el caso del punto C, seguimiento de la reacción, pues con respecto al principio 11, analizar los procesos en tiempo real, que es lo que justamente nos permitía la aplicación de la cronografía en capa fina para ir evaluando durante el periodo que se llevaba a cabo la reacción, cómo iba produciéndose la misma. En el punto B, identificación del producto final, igualmente hemos hecho uso de la técnica de cronografía en capa fina para su determinación, pero además hemos apuntado al principio 2, que es maximizar la economía atómica. El principio 3, que es diseñar experimentos que utilizan y generan sustantos con el mismo de toxicidad, como es el caso del producto que hemos obtenido. El principio 4, que es generar productos y operaciones eficazes más seguros. En las dos últimas etapas, en lo que se refiere a filtración, nos basamos en el principio 6, que es también disminuir el consumo de energía, toda vez que no es implícito ningún consumo de energía en realidad, a llevar a cabo una filtración por gravedad. Y el lavado de catalizador, en función del principio 5, en donde se reduce el uso de sustancias auxiliares, ya que el lavado de los pechos únicamente utilizando agua. Bien. Algo que hemos faltado a comentar, la toxicidad que puede revestir, las sustancias que se utilizan como fase móvil en la identificación del producto, justamente, que refiero a la fase móvil dentro de la cronografía de capa fina, en donde se utilizó exano y acetato de tiro, igualmente, que lleva cierta toxicidad, pero se están trabajando en las cantidades muy pequeñas. Bien. A modo de resumen, entonces, podemos decir, con respecto al principio A, pero que no sea muy monótono el TNR, pero en todo caso, si bien los tomos de reactantes son renovables, sin embargo, el uso del catalizador, el basa B, como 5-435, favorece positivamente al principio 7, con una valoración de 7. En este proceso se incluye el uso de un catalizador totalmente verde, el principio 9, con una valoración de 10. Y por otra parte, la evaluación del principio 5 incluye el uso de sustancias auxiliares en este proceso, pero en microestana, refiriéndonos al principio 5, con una valoración de 8. De manera que podemos hablar de un buen acercamiento verde, los residuos que se generan, no se recuperan, pero trabajando en microescala no es crítica la formación de residuos y adicionalmente se minimiza el potencial de accidentes químicos. Esto con respecto al principio 12, una valoración de 8. Continuamos con el siguiente. Vamos a tener un poco de este paso A, particularmente con respecto al principio número 7, de sintetizar materias con más renovables. Y ustedes hacen la opción particularmente al catalizador, cuando luego posteriormente nos vienen a contemplar la parte del catalizador. En principio 7, referiéndose a materias con más renovables, es referido al sustrato de la reacción, que en ese caso sería la persona. Porque todos, yo estoy de acuerdo con, encima es, viene de un proceso maravilloso. Ustedes ya están considerando esta parte del catalizador. Entonces, ¿por qué las personas tienen un...? Se pueden ponerse como parte de la misma que no, porque viene de un espécimen, de un espécimen, de un espécimen, de una mega cárcel. Entonces, yo ahí, y cuando yo me choco, que lo bajan, yo sería que a veces fui de unos dos puntos. Yo siento que ese es posible que la Biblia está predicada como un... como un marido. Pero mencionando que es la persona la que se está dando. La materia previa. Sí. La materia previa. Ustedes dicen, aunque no con los objetivos, pero yo estoy de acuerdo, porque está usando acetato de, el título y algo sin que nada. Entonces, pues, vamos a quitar un poquito nada más, por eso. Sí, pero principalmente se refiere a los sustratos. Gracias. 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 Si me regresas tantito el diagrama, antes de continuar con la conclusión. Bien, tenemos que utilizar las normas internacionales del sistema. Y mililitros, yo sé, a mí me enseñaba que se seguía así, con el de mi únsula, pero ya veo que yo sí morré, mililitro es con mi únsula. Entonces, también tenemos que tener cuidado en eso, con la palabra mágica, con la psicología, como un toque. ¿Ok? ¿Ya? Sí, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Esto tiene el interno? M-E-N, pero con maestro. ¿Maestro? Sí, maestro. Maestro, por favor. Sí. Maestro, por favor. Sí. ¿El sistema internacional está el libro, el símbolo M-minúscula? No. Ahorita entramos a internet y se lo enseño y no. Es el de ellos. ¿Es M-minúscula? ¿Es M-minúscula? Sí. Sí. M-minúscula, C-minúscula. Sí. Sí. Bueno, a la razón fue indesactualizada. Como les dijo aquí el primario, ustedes me enseñaron a sacar a día de hoy que no hay que cambiar. Ok. ¿Alguna cosa más? No. No, no. Continuamos. Ok. No. 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 con el principio 6 le damos una valoración de 7 yo tengo una inquietud en los dos sistemas son comparables los productos que se forman la cantidad cuando tomas bastante se forman productos esa cantidad de productos relativo a los reactivos es similar a la cantidad de productos que se forman microescaras si, si, si hice este pequeño detenimiento de la solución por lo siguiente recuerde como vimos la vacuna en la mañana son 500 químicos y aunque este mal viene a ser un poco personalista puede haberse que a lo mejor la maestra yo lo avalúo en lugar de un 5 y 6 pero yo creo que aquí algunos de los vecinos de un más mismo un domo viene a ser a ser representativo y realmente el problema va a tener una se crea muy un sistema no necesariamente en el 2 tenemos que dividir exactamente pero si la diferencia en el 2 de la gente es un problema ¿está? si probablemente en muchos de los puntos estábamos en la discusión bueno 7, 8, 6 pero tratábamos de ver un poquito todo el contexto incluso podríamos haberla un poco más pero nos fijamos 4 o 5 horas entonces a lo mejor eso merece que lo valoremos un poquito más bajo como decimos ahí estamos trabajando con pequeñas cantidades al igual que se paga los síntomas que dicen también que los lugares se daban en el punto en el punto de nosotros hemos visto que es valido un más de segundo que no se de por sí claro porque todo se dividía la vez acá de un tiempo también me hace un punto que a lo mejor todos los niños han faltado en la misma regla ya aquí en un física de sus propios a lo mejor creo que había otro grupo que estaban haciendo en el siguiente punto del proceso este proceso nos permite la aplicación de metodologías analíticas para minimizar el tiempo real dicha reacción en este caso mediante el uso de cromatografía en tapa fina lo cual califica este principio como de gran acercamiento verde es decir enfocándonos en el principio 11 una valoración de 4 pero dado que se utiliza una mezcla de acetato de kilo hexano en el cual el hexano está catalogado como un tóxico para la fase móvil valoraríamos también el principio 5 como ligeramente café así que 5 para que es un calor a la hora de gran acercamiento de la atención sí está hay un error en la valoración del principio 11 es el 5 también es un 9 exactamente o sea yo es 4 no es es 9 si ustedes gracias si gracias si regresamos si regresamos es 6 si 6 6 y nigeros en el 6 no es nigeros a ver esta cual es así principio 11 valoración 9 y el principio 5 valoración 9 es nigeramente café ¿cuál será? el principio 5 lo que parece que hay es nigeros la cambiada sí por escrito dice el texto adelante adelante no no entonces es 11 valoración 9 y 5 valoración 4 no lo vayan a dejar así no algo que lo decimos cuando ya terminemos no sé si hay algún comentario al respecto ¿qué opinan las demás? ¿están de acuerdo? yo tengo una opinión yo les he trajado a las chicas a todos los grupos y después a los profesores que son dirigentes entraron todos en detalle trabajaron bien fuertemente y prácticamente tuvieron que arrastrarlos a las muertes a todos la primera vez porque es un ejercicio además es una propuesta de trabajo no que es ser en un ejercicio no pero ya está muy bien además es una propuesta nosotros así como está esta pueden surgir muchas más ¿por qué no analizamos las presentes de todos los únicos hay subconales y los otros la crítica es una aposible porque ahí nosotros sabemos dónde están nuestros verdores se puede que esto no está para hacer todo es alfín o alfín pero no como decía Paúl aumenta la peligrosidad en escala de arreglo continuando este proceso hace uso de metodologías que generan productos de toxicidad reducida como habíamos dicho la generación del ácido y productos no tóxicos que corresponden a los principios tres y cuatro no tóxicos y hacer referencia aluminar este día y nos permiten generar esas economías de toxicidad y liberar productos y ahorros de los estados más seguros donde hacemos referencia a los principios tres y cuatro aunque de manera general la economía tóxica lo valora más común y quedó acercamiento verde por lo que tenemos también generación de sus productos como ya lo dicho la generación del ácido acero y luego la reacción por eso es muy importante ver la reacción ya que un gran un valor aproximado a la economía con un acuerdense la enzima es un catalizador porque si no se debe de 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 que si no no sabemos los árabes hay una reacción en realidad en un agua oxigenada y el desatado de un estímulo para formar el ácido de ácido verde acero y el valor en 4 1 20 va a ser el proceso de intoxilación entonces hay un gran interdisciplina el oxígeno del agua oxigenada está por el todo es casi la potencia la potencia de la potencia de la izquierda a lo mejor en lugar de la 6 también está como norte si, pero ya con una quinta baja con una diferencia en relación con nuestro aceite, su forma, su producto entonces, su valor de economía, ¿por qué? ¿bato? 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 Los datos del agua se vengan 4 ¿si? ¿si? ¿cuántos sabemos si que carga la persona? ¿el profesor se le gusta? sí es un discusión ¿asas de la gente? ¿sí? pero lo vuelvo a decir es que es una ofensión de análisis no es una ofensión de los órganos de este sido en la mayoría de los órganos ¿bato? pregúntes de las personas ¿nos atrever a solicitar? ¿por qué es la última lámina, por favor? Mira, lo veo desde la cámara aquí Caizagüano, ¿de qué universidad es? Como dice ahí Zamora, ¿de dónde es? Pero ahí debe estar ¿De dónde eres? ¿Eres latina? ¿Eres ecuatoriana? ¿Tu universidad? Un hombre completo Lo estoy viendo del lado de acá Porque es el equivalente a un Es que el Congreso Es un taller Es que el próximo Congreso De donde lo entusamos en un congreso Sobre todo en la estructura absoluta Y hasta la necesidad de Ya están participando ¿Cuál Zamora? ¿Cuál Caizagüano? ¿En Bolivia o en Bogotá? Por eso son tan importantes los acentos Las unidades internacionales, etc. Porque aunque sea un taller Aquí no pueden estar en el vicente ¿Cuál es el vicente? ¿Hasta peines, por favor? A nosotros porque andamos avisando Pero ustedes están avisando Peines Y alcanzar Bueno, eso es para los que vienen Porque ya no pueden ver nada Ok, continuamos En lo que respecta A la etapa E Al punto E Una vez obtenido el producto Eso se refería a la filtración Una vez obtenido el producto De la reacción Se lleva a cabo la filtración Para la recuperación De dicho producto En ausencia De consumo energético Favorecido El principio 6 Como totalmente verde Como una valoración De 10 El principio 6 Indició el consumo energético Nos estamos pasando Lo que habíamos comentado anteriormente Que es una filtración Por la verdad En donde no hay uso De ningún tipo de energía De agua No, no, no Así que se le hicieron En la práctica Ahora, el criterio De afectar ¿Aceptable, implicable? No, sí Si hay no No probar No, no De laboral Es decir Son eventos, químicos En particular Y muchas veces Que veo en un mundo grande Que no es exactamente Un mundo orgánico O de orgánico De orgánico De orgánico Pero tampoco Vamos a ver Que tenemos Que gracias 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 Finalmente Para la recuperación Del catalizador Se realiza Un lavado con agua En este punto Se reduce El uso De sustancias auxiliares Que corresponde Al sitio 5 Con una valoración Verde Que es de 10 Porque no Estamos utilizando Solventes De sustancias tóxicas Es únicamente Solventes Universal Que es de 10 La hora Observaciones Tengo una observación No se se va a ver Si es de 10 ¿Metanol? ¿Para el amor? Sí Pero también Es de un solvente No es de la hora ¿Metanol? Sí ¿Metanol? ¿Era etanol o metanol? Metanol ¿Por qué? Porque de 10 ¿Por qué? No es de 10 Porque tenía Diferente Etanol Sí Etanol Etanol ¿Etanol? Sí Ahora En caso de que fuera Agua Habría que decir ¿Por qué? Etanol Como lo hicimos Porque se considera Un solvente verde De acuerdo a la escala Planita Patrías Como este análisis De acuerdo con la sumatoria Que hicimos El valor promedio De cada De la valoración De cada principio En cada etapa Me da un resultado De 8 De manera que Este proceso De acuerdo con la evaluación Lo podríamos calificar De muy buen acertamiento verde Aunque para ese 8 Había que ver Si no tomaron El 4 Que está equivocado Porque si tomaron El 4 En lugar de el 9 Había una excelencia De 5 puntos Que si atento Está correcto Porque Lo hicimos A partir De la Del diagrama Ok En el diagrama Sí En el resumen Hubo un error Al día En el momento De teclear Ok Y bueno De todos modos Habría que considerar Otra cosa Sí Habría que considerar Que si fue Están ola En lugar de agua Ese 10 Eso sí Eso sí O habría que ser 7.0 y tantos En promedio Correcto En lugar de 8 Mucho Que entonces A lo mejor Andraría Entre buen acertamiento verde Y muy buen acertamiento verde El mayor Lo que va más Hacia el buen Es que el etanol Que sea el número Que si lo dejamos Como ellos lo tienen Es un muy buen acertamiento verde No Es un buen acertamiento verde Pero a los otros Tamporelos Si no están Tamporelos Claro 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 Los otros a veces Pero no Lo importante es que el etanol Al случае Que no hay acertamiento verde Porque cumpleaños Que no hay acertamiento verde ¿Tamporelos? Hay acertamientos Que viajor Que no hay acercamiento Obviamente Hay acertamiento La tealtry Y escarm sighs Entonces Yo también Hola Un aplauso Un aplauso Un aplauso lo que no corrige la copia lo que una vez corrige la copia la que se queda en el escritorio Buenas tardes, bienvenidos a los mexicanos y señores, todos los brazos también amigos, mis compañeros del grupo de trabajo estuvimos bien afortunados porque iba a quedar una persona imparsa entonces llegamos al grupo de tres estamos los tríos tres somos los benditos Wellington Meneses es Marco Rivera quien habla según el cuento si bien es cierto no hemos tenido facilidad en tiempo no hemos tenido la posibilidad de expresar las funciones que desempeñamos y en qué función trabajamos cuál es el campo de acción y el objetivo pero sin embargo nosotros estamos haciendo la práctica del laboratorio de la obtención del biodiesel como tal el abstract no existe, no hay pero sin embargo nosotros nos permitimos hacer un resumen del contexto en el contexto verde es un proceso de acercamiento verde ambientalmente amicable de obtención del biodiesel a partir de la mezcla de un aceite vegetal con la limpa sangre de cándida que vea acción a los tetanoles en colúmenes determinados a intervalos fijos en condiciones libres eventualmente usando una fuente de activación de energía eléctrica y permanente activación a bajas temperaturas aproximadamente de 30 a 40 grados años ahí, bueno para ello nos va a mercar a la práctica que va a ser la obtención que va a ser con el ahorro porque nos están poniendo en virtud y van a decir que maestros que no pueden hacer con el periodo sí, en esto me quedan marcas porque son mayúsculas precisamente por eso que algunas cosas de la acción de NERMA no dio tiempo sí, no dio tiempo sí, una cosa que no hace tiempo que lo hay que marcar como académicos que somos sabemos esas normas, sabemos esas reglas que estamos desde el 2004 que es la verdad de 100 acentuación de mayús sí, lo tenemos muy presente ok la eliminación de los símbolos claro lo que es un lugar de símbolos maestros si hablamos de dimensiones hablamos de la N mayúscula si hablamos del símbolo de litros de N mayúscula ¿cuándo sabemos que hablamos de litros? ¿cuándo sabemos que hablamos de dimensión? sabemos que no existen dos símbolos iguales entonces, por eso decíamos después de confundarse ¿cuándo sabemos que hay que hablar de litros con el análisis publicado por ayúd? porque puede ser el análisis publicado por ayúd? ¿de qué? 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 el biodiásico partimos de un gringo sério y como vea aquí lo tenemos el tonol y como está realizando tenemos la simasa para obtener el metile éster que en definitiva es con el biodiése y también tenemos la gisarilla bueno, con una diapositiva que vamos a ver conmigo vemos que como proceso se supone que suponemos que 100 kilogramos la K de kilos es minúscula kilogramos de gisarido con 100 kilogramos de metanol nos va a dar aproximadamente 100 kilogramos de biodiése y 11 kilogramos de gisarilla entonces es así como tienen la reacción que caracteriza si la reacción de tensión del biodiése pero utilizando con un patrón salón ya es fácil bueno de alguna manera tratamos de hacer el diagrama de plus vamos a ver la parte superior la parte superior que está más gráfica muy representativa muy no muy como diagrama de lujo propiamente ¿no? si tiene un patrón salón con la facilidad de estos dispositivos de distorsión del computador llegamos al grupo de las protecciones de biodiése y el paso A tenemos el aceite vegetal el gisarido que es que utilizamos el principio 7 el principio 7 dice utilizar materias primas renovables como es por ser un producto vegetal entonces creen que el principio está igual y por ser vegetal es biodegradable el número 6 es el número 6 que está en la parte derecha y en azul como no sabíamos no teníamos esa visión para desvanecer los los pictogramas nos devaloramos los pictogramas 1 2 3 ¿qué forma? el 1 representa veneno el 2 3 representa colectivo el 4 representa nocivo el 5 representa invitante el 6 representa baño al ambiente el 6 ¿por qué? ¿por qué? el 2 español ambiente el 6 pero en forma general ¿para qué? ¿para que ya? intentamos porque así nos ocurrió no? nos supieron que nos fue pero nos fue bien que era así en general si en el paso B ponemos el capitalizador exactamente es el mismo que se puede ¿sipo? el paso B el paso B que le damos una valoración de 9 que es un principio 9 que nos dice preferir tatalizadores no reactivos sin estiquiométricos y una valoración de 10 bueno por circunstancias del tiempo esencialmente no le pusimos no le ubicamos al pictograma pero de de acuerdo a lo que sucede con la mi paso en la 7 en la 7 en la 7 en la 8 en la 8 también debería un daño al ambiente como se vea creo yo no hemos discutido con los formales que están tratando desde el año porque ¿qué daño al ambiente se les ocurre que se debería ocasionar dar el paso? ¿por qué? 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 ¿es inflamable? no ¿es irritante? no ¿es explosiva? no ¿es corrosiva? no ¿generan al ambiente? no ¿qué dicen ustedes? de alguna manera se va a progresar el ambiente porque después no hay esfuerzo de varias veces se utilizan ya tienen sus características de propiedades en ese sentido por cierto pero no es de acuerdo es un daño al ambiente como que no es 100% renovable o recuperante ¿no? es distinto que no sea recuperable para que genere un daño al ambiente porque el daño al ambiente significa contaminación toxicidad o degradación de algo de los recursos naturales y eso es un producto biodegradable entonces no te va a generar degradación no te va a generar contaminación no te va a generar a menos si fueran grandísimas cantidades nos podría generar toxicidad ¿sí? pero como es un producto biodegradable para en el caso de que fueran grandes cantidades para eliminar esa posibilidad se podrían utilizar microorganismos que biodegraden de manera eficiente la lipasa desde el punto de vista que nos había contado el de la economía que es más bioquímico considero que no se está bien en la etapa concentrada los dos específicos aplican muy bien en tus industrias o sea que es utilizar materias primas renovables es muy buena o sea por un mes o sea pues que la limpa se señalicó hace muy bien en la etapa en la etapa en la etapa en la etapa estamos aprendiendo todo ese es el objetivo repite un colectivo nos va a dar el camino para que se quiera más ¿no? hubo casos ella también nos cobra la etapa la medicina y la medicina y la medicina y la medicina y la medicina entonces muy bien entonces estamos de acuerdo en eso si si yo creo que si al unir el aceite vegetal y la limpaza creamos una mezcla aceite y limpaza ¿cierto? si entonces estamos aplicando al principio 1 una valoración de 10 un acercamiento verde de 10 porque en definitiva estamos de esta manera en este paso prevenimos si o eliminuzamos o como no se meanece nada mas entonces pero el objetivo minimizarse entonces al final se tendría que analizar como 50 de uno ya no hay santo solamente como 40 no hay santo hay que la luz hay que cubrir la formación del� si y eso es lo que decimos, por ejemplo, así va, porque si tiene la cuestión, es como estamos haciendo una ley estatística, un fenómeno físico, pero eso a mi ver, se le trató, se le trató a la situación y eso se tiene que ver en dos, 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 y de acuerdo al ejemplo, lo que nos llamamos es el ejemplo, van haciendo la ley, y eso no pasa, y nosotros también por eso le ponemos paso A, paso B, paso C, si no lo repite, si no lo repite, si no lo repite, y no lo repite, si no lo repite, si no lo repite, y se hace es algo. Si quieres analizar la mezcla C, lo que le dice el maestro es que en ese punto no puede analizarlo con respecto al principio unos y aún no hicimos. Lo puedes analizar y aplicar a uno buscar, si se aplica a un rojo a un rojo de ellos. Si, por el momento no aplica. Por ejemplo, aplica el siete, ahí inápica de esa mezcla, aplica el siete. Pero estaba aplicando dos veces. Claro, ya lo digo a ti. Doctor, un niño, ¿el momento usted empezó en que utiliza aceites residuales que se queman, que tienen las bajas y todas esas cuartas de agua? Sí, entonces ahí es lo que se hace. Lo que fundamentalmente estamos diciendo es que el punto C ahí resulta repetitivo con el A y el B. De hecho, es la suma del A y el B. Es cierto que el, ¿cómo se llama? El diagrama de un C debe representar todos los pasos. Pero ya lo estamos representando ahí, a A se le agregó B y ya lo estamos evaluando. Entonces ahí lo que estaría evaluando sería la acción de mezclar. Y la acción de mezclar lo tenemos que evaluar. Porque no es un proceso químico, sino tú lo acabas de decir. Es un proceso físico. Y estos son principios químicos. Esa es la razón. Ahí lo que ocurre sería la... Sí, eso sería la... Siete. Eso va también. Sí, no siente. Claro. Entonces acá debería tomar el evaluar. Ese paso se está sobrando. Porque ese paso es un principio físico que no lo podemos evaluar desde el punto de vista. Sí, si se puede comentar algo que me pasó a Daniel, a mí cuando estábamos haciendo análisis. En esta forma de ir analizando todos los principios, prácticamente en la primera etapa, que era justamente la aplicación de la sustancia, estábamos evaluando todos los principios. Y conforme vamos a dar la etapa, nos dimos cuenta, no, eso por ejemplo lo tocábamos y lo poníamos en la etapa correspondencia. Claro. Entonces ahí como que sacaría... ¿Sería repetitivo? No, sí, no. No aplica, pero ya no necesitaría... Bueno, seguimos con el D. En el D agregamos el mentador a la mesa de aceite que pasa. ¿Para qué? Para generar recursos de calificación. Entonces, ¿can MAX? T ¿quetaz? ¿Caco, pa! Disculpe, es una割la de, bueno... Leito. ¿Peter? Adoles, claro. TransDe cima Dash. Entonces todo el proceso es sin insecticlinas que 견ざarbice. Dadzio por. Se los comento porque al inicio en otras partes se mencionaron que hicimos el cero, 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 el cero. ¿Qué es lo que se llama? No sé si eso ya es un tráfico, es un fin. Sí, a veces. Se me debilite el diario. Se me obliga a tener un diario. Yo en nuestro honor le consentía, pero es bastante liviano. Si en el centro usamos una mala temperatura, había una pérdida, por ejemplo, de la molestad, la limboa, la limpieza. Por lo tanto, quedaba una pequeña cantidad de reacción. ¿Cómo? Reactivo, ¿no? Es por eso. Porque teníamos el final. Teníamos el final. Teníamos el final. Porque si... Y ahora entiendo que él también... Ya había hablado de cuatro visitas de qué tal. Sí. No sé si había una cantidad excelente. En ese, en ese pensamiento yo... No, pero eso no va a ser comentario. No, es que... No, es que... No, es que... Porque también... De qué manera... De qué manera... De qué manera... Creía que... En el pensamiento... Era la primera que está haciendo. ¿Cierto? Lleva la solución. Sí. Entonces, ahora, si se cambia la... La idea de la reacción, ¿no? Claro. Entonces, ocurrida la falsa electrificación. Aplicamos el principio 2, que nos dice que... Maximizar la economía atómica. No, bueno... De mi lado... ¿Se ven qué se trae? Ah, ¿alguien? ¿Se ven la con la... Claro. ¿Se ven la con la, no? Eeeh... El bien es... El señor, ¿se ven la con la, no? ¿Se ven la con la, no? Sí. Y ok. ¿Pero está la ropa... Que está en la... ¡Los tops! Claro. Ah, ya. Por eso yo la leí, disculpe, es venenoso y llamable y recibe, da llamamiento. Pues tú mismo estás diciendo que no puede ser porque es venenoso y llamable. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Cuál sería el 5? ¿Cuál sería el 5? ¿Cuál sería el 5? ¿Cuál sería el 5? y a esta parte vamos a un principio 100 como 10 el tema principal es 100 como 10 o sea, todos los primeros aceite vegetal y el paso de metadón es un poco más honesto entonces, el principio 7 y encima de lo más 10 y pasa la catálisis y encima de lo más ahora la mano nos queda a ver metadón, principio 3, 5 y 3, 5 3, 5 6, 6, 6 ¿3 o 4? 4, 3 3, 3 con 2 5, 6 5 porque ahí lo importante también es el aceite vegetal, la espasa o sea, considerando que la combinación del reflejo es una sobrepapa si no se tal, gracias el aceite vegetal, la espasa ¿qué es el...? lo malo que tiene el catónio lo mejora el hecho de la sintetica... lo balancea, ¿no? lo balancea porque aquí no se trata de promediar ¿sí? y de hecho no lo mejora sino que hay un balance entre el café y el verde que nos permite decir que cuando es un único paso en lugar de ponerle un 3 o un 4 si el metano no estuviera solo y que es tan tóxico pues entonces lo mejora el hecho de que esté acompañado de otros productos que son renovables y que decratados pero ya en la primera fase entonces no lo que es que pero lo que pasa es que ellos lo hicieron por separar entonces si lo hubiéramos hecho en una sola fase tendríamos que como ellos lo hicieron por separado entonces sí pero yo quería decir que para el metano somos así como nos viene pues un 4 o 5 ¿qué es lo que pasa? para usted le pone 3 ¿ok? la profesora propone un 3 para el espacio 3 ¿qué más tú tienes para mí? para el metano solito por ejemplo sí, porque el metano solito por separado 3 3 5 ¿y un 5 si lo tuviéramos todo junto? ¿ya? ¿por qué no lo sabíamos? sí para el proceso obviamente de la reacción necesitamos el paso f es decir una aplicación permanente y el consumo de energía ¿ok? de todas maneras así ya uno tiene una lectura baja por ejemplo e incluso el consumo de energía bueno por tal motivo él nos muestra que se utiliza el principio 6 con una valoración que hace un libro verde de 9 es decir el principio 6 dice disminuir el consumo de energía y además y además como estamos haciendo la mitad escalada con mayor razón que cuando también viene una mujer así una vez que se utiliza la parte de la edificación hacíamos que se utiliza el proceso de decantación es un proceso en el cual por diferencia de intensidad se separan los componentes cuatro componentes el mío y ese y le habíamos procesado así como decir en la decantación le damos pensamos que en principio 12 es el que es el que predomina y le damos una valoración de bueno en principio 12 dice evitar los riesgos de accidentes espíritus y le damos por ejemplo en la bueno ya lo que está en el proceso de aquí debemos hacer un diagrama para que todos los espíritus estarían dedicando a a los demás con el sentido ¿verdad? con el concepto ¿no es eso? claro ¿se va? pero a partir de la decantación los demás son los procesos ya no hay ninguna transformación aquí ¿cierto? pero si hay separación de residuos si hay separación de residuos pero también es una separación fina ¿sí? entonces entonces ahí viene la inquietud ¿no? a cierto punto si sintiamos aquellos definitiva desde G hacia el G el objetivo no es que sea físico sino de que ese proceso físico ya está contemplado en el paso A y B por eso sale sobrándose en cambio aquí de que hace adelante aunque sea físico no está de más porque no está incluido en los procesos anteriores y sí como parte del diagrama del grupo ¿sí? 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 muchas gracias entonces de la decantación que es el virus de bioviesel que el bioviesel desde el punto de vista es 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 muy bien con aquí es tres ácidos grandes son diferentes de los que tenemos y por el motivado de los residuos tenemos galipasa veis que se se hace salón y el salón o salina ¿sí? ¿sí? en el bioviesel en el bioviesel pensamos que si empezamos en el principio seis el principio seis nos dice que es el consumo de energía ¿sí? ¿por qué? porque primeramente estamos haciendo el segundo estamos haciendo salón ¿sí? el bioviesel tiene la acción de el ¿perdo? ¿quién se se formó el dióxido? sí, ya se formó el bioviesel sí, pero nosotros estamos partiendo de la descansación no, el 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 es por la alternativa que representa los hidrocarburos naturales sí, pero este ya está fuera de los esos cércitos eso ya es el uso el el uso del biolícel tiene como consecuencia o va a tener como efecto del ambiente una reducción general del gasto energético ¿por qué? porque un bioviesel va a tener un menor gasto energético que un de de petróleo ¿por qué no piensas el principio de eso de verdad el principio de eso es diseñar experimentos de tener el producto de los residuos biodegradables ahí es el que se aplica porque ¿cómo es el bioviesel? el el bioviesel es un producto biodegradable que va a tener como consecuencia final cuando se utilice pero cuando se utilice aquí no estamos calificando su uso claro si nos estamos llevando el proceso ¿qué? el producto debe de crear 10 más el producto tiene el producto de eso se va a arrancar bien en lugar de 5 10 10 10 10 se entiende por qué analizando el proceso en el tiempo real casi casi Gracias.